bueno pues vamos con una sesión cita aquí ha abierto en mp nos paga sb vamos a debetear pequeño con un jugador extremadamente conservador el problema aquí que tres calles realmente no tenemos contra alguien así gente no tenemos tres calles y hay que ser conscientes obviamente voy a hacer una resubida pequeñita aquí se lo perdemos contra póker de reyes no lo va a tener mejor lástima lastimilla lástima porque nos han quitado casi cuatro veces hemos perdido los dos la vida la vida en verso que voy a completar este de este recre no tiene falls así que no no gano mucho de hacerlo sinceramente pero este personaje de aquí que vamos a entrar of course y aquí vamos a abrir y nos vamos se cree así bueno en principio yo creo que puedo defender mi 8 haciendo pet fall fácil contra un jugador débil interpreto como bastante débil no creo que vaya a tener las balls de pusear a rey aquí y ahora este creo que me hubiera pusea los fds así que voy a vetear pequeño voy a pusear el river eso es lo que voy a hacer porque ya sí que estoy representando demasiado valios porque puedo estar subiendo fds jx y todo eso lo voy a vetear por valor o por supuesto 88 así que vamos a ir a ver o link aquí a paz y es que sea lo que dios quiera a mí me gusta esta me gusta bastante la más folder el hombre nice hat baby este va a ser el recre de la mesa ah y empezamos con estamos apretando apretando aquí el personal estamos apretando el gaucho para cerrar este de la pena obviamente aquí vamos a abrir todas y a pequeño voy a hacer pasar qué pena de roles que cabrón no voy a poder ni pagar no poder ni pagar cabroncete este es buen ballenete maníaco 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 no 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 Ya sabéis que hay que aprovechar el tiempo Si te ves parado Para que la cabeza no se vaya a ninguna parte Y siga presente Hay que hacer cositas Como Rafa Nadal Te coges Te empiezas a marcar a la peña Siempre todo relacionado con el juego La verdad que esto de marcar a mi me viene muy bien particularmente Todavía no tenemos confirmado de nada Le ponemos de Orange Y así Este se está claro que va a ser jugador loco de la colina Obviamente Loco, 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 loco La FESPENCER, LEMON FALL FALL Vale, seguimos marcando Y voy a completar Porque tampoco parecen que los que hay atrás sean extremadamente agros Al final este tío no ganó nada de los FALLS Chefful 0, 0, 0 Carta gratis es siempre bienvenida Of course Y ahora me voy a animar a bluffear Voy a empezar a bluffear Puedo tirar a una dama X Y a una pocket mejor que la mía Y ya con doble check Pues hay que robarse el botecillo Doble check hay que robarse el bote Esto va a ser FALLS Esto va a ser FALLS Lo bueno que vetea al 53 Esto nos deja materializar Que da gusto Checkback Bueno, obviamente el 10 mejora su rango Parece que el de Lion le gusta Gana más enteros el check Of course Que la protección Mira que ahora vamos a jugar check race Aquí La verdad es que el AST Tiene pocos AXX Ojo Tiene pocos AXX Check, check, pet Half, pet Aquí nos vamos a ir conociendo Va a ir conociendo Ay, cabronazo Ay, cabronazo Check, check Vaya Por si que chequea manos débiles Chequea Chequea Y se capa Parece Foldear overbet Bastante debilín Había pagado Porque sospechaba Que de la llegaría Open ended Por lo tanto Las he descartado Ese rey Y sospechaba Que poco Muchos de los AXXX no los tiene Porque los hubiera veteado en el flop Porque forman parte de los diamantes por lo tanto creo que le dejan con airecillo de la montaña mañanera o una mano de estas de poqués bajas convertidas en farolete después pagar de más en botes pequeños no es tan negativo porque te pinta un chuchungo y luego te dejan materializar más y no te bloquean off course así que hay que estar ahí saber saber de un poco tratar no esa curiosidad de qué significa cuál es el beneficio digamos de él si pierdo el v o cometo algún error ya me entendéis no o sea qué beneficio puedo sacar yo de haber pagado ahí algo de más aquí por un año pero no tengo a los suficientes este foldeal overbet no foldea tanto al raise así que no sé si me explico que yo pague de más y pueda cometer un error de v pequeño en un spot que ocurre poco en un spot marginal que esa actitud se traduzca en que yo tengo un foro al river ve bajo como me puede llegar a beneficiar y si esa asunción mía es cierta eso es ahora lo que voy entonces creo que bueno como afecta creo que voy a materializar de más aquí por ejemplo este hombre puede chequear algo de value me voy a decantar por el check de la ya bastante sin faroles parece y aquí lo bueno que este es paga fantas y yo creo que aquí a rey adama me pueden llegar a pagar o incluso otro as high y ahora no siempre vamos a hacer nosotros jugaba mejor que el rival hay muchas veces pues ellos son capaces de explotar nos jugar mejor of course las tres en rey 69 de tuto aquí la frecuencia de bet va a ser 50 y poco por ciento con mucho vamos a chequear este combo a chequear muy a menudo check game parece pobre eip va a venir mucho de esta y está acapado muy fácil muy bien de la ya poco resube una de 7 tampoco hay tantísimas manos peores que nos vayan a pagar yo creo medio bote razonable aquí que tampoco vamos a obtener un 30 de river pete por el momento mucho ev aquí voy a vetear pequeño en un bar de mucho cheque por fijaros como tiene montado el juego poco importaba el folder ahí con esos falls tan brutales 9 4 lo voy a limpiar con un 13 de rol de momento muy pobre obviamente aquí vamos a vetear este hombre no no se le puede inducir nada mega pasivo así que la protección en mi opinión es mejor sobre over cars terminar la mano ya cuando él no va a farolear nada ni tan mal y si por la que no pintamos nada es para que renovar el tema aquí no tengo mucho sexes al multibarrel cogemos el show down ya hay demasiada balufos aquí disponible yo puedo foldear cómodamente tampoco parece que se desnorte mucho así que sin más estoy cómodo haciendo chequefolie ahora también de un rango amplio me ha tocado foldear esta mesa no interesa tampoco este es que la riega demasiado así que no vamos aquí vamos a abrir pequeño contra azul aquí obviamente vamos a hacer 3b por valor aquí yo creo que a estos jugadores les podemos empezar a presionar en board favorables al final tenemos dos futuros poderes blocker del flash en fin, hostia, la que me han tirado tu ahí merece la pena chequear obviamente si quiere vestir de torero o ligar algo, que también nos sirve de la Y74 vamos a intentarlo ahí se gusta buen señor buen señor buen momento vete a largo check call check a ver si se viste de torero venga torero 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 vístete de torero el rey del mundo entero oh 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 se vistió de torero el rey del mundo entero por nada push y a ver si ha ligado algo si no le hemos sacado más que también viene hostia el apoyo yo diciendo que no que no madre mía y yo diciendo que no my friend que no se ganaba caballero caballero sí que sí que o sea maníaco me capaga fantas hostia que se casi ya limpiada y sin querer aquí voy a abrir más pequeño o le sobra el dinero bueno lo que quieran ay se me fue la mesa no se me olvidó de explicar qué pena qué pena morena bueno aquí otras mesillas y mantengo esta de la que no que la veis regular pero bueno si eso la pongo tomar el foco está claro vamos a abrir pues está loco de la colina dándolo todo antes mientras estaba preparando las mesas y me hizo o r a 2 le sirve te o 10 es y me puse ahora mismo le hubiera pagado sin conocer a fish pues yo a fish de momento el juego según tema mda y más data análisis según quantum out del estudio que tengo hecho y ya está y luego ya así me demuestran lo contrario pues le trato acorde acorde señales tampoco es de los que pierde una barbaridad aquí aquí podemos abrir aquí aquí este señor es bastante balufercillo week balufercete week aquí el 19 es un desastre para nosotros de rise de momento así que vamos a chequear este es de los que se guarda manos fuertes fijaos y voy a chequear de nuevo este bastante cabrón y ganó de que me blufe o me balufe el river tampoco tengo dos calles clarísimas y este es de los que te puede pasar alguna mano fuerte y obviamente que vamos a pagar a ver y a ver que pasa oh pues mira el bonus ¿no? bonus 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 y aquí vamos a pagar contra week y aquí el check raise sería el desastre parece que nos foldea demasiado vamos a delayarla y yo creo que ya dos apuestas pequeñas las va a interpretar de la misma manera paso de blufearle paso porque todos los blues son ev- contra alguien así en el riven entonces hay que saber que vapear ahí hay que saber hacer give up este no parece que sea ballena y aquí vamos a abrir tight porque se está dándolo todo vamos a poner hasta aquí vamos a completar bueno pues insane el ev que se puede extraer aquí eh insane 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 ay 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 si apa ya ya y ya qué Gracias por ver el video.